bien qué tal gente en este vídeo les quiero mostrar cómo instalar una cerradura en la puerta placa bien el procedimiento es bastante sencillo no hace falta ni explicarla ni mostrarla pero bueno hay gente que por ahí no lo entiende así que más o menos voy mostrando lo que va a ir pasando y bueno colocó lo que es el tema de la cerradura y ahí podemos observar con un poco porque prácticamente lo instaló de él o no podemos observar que sobresale un poco lo que es el tema de él de la cerradura así que lo que tenemos que hacer es quitar un poco del exceso de madera para que la cerradura que en sí al ras al ras de la madera porque cuando querramos cerrar la puerta se va a trabar así que bueno esto lo acabo de marcar nada más para luego después con algún cuchillo o algo ir gastando lo vamos a quitar el exceso de madera bien y lo va a ser comenzó a a sacar el exceso de madera y bueno en esta parte lo que voy a hacer es acelerar un poco el vídeo para no aburrirlos un poco el vídeo para no aburrirlos 2 2 1 2 2 2 2 Así 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! Bien Ahí volvemos a colocar La cerradura Y ya observamos que dentro de todo Ingresa un poco más de lo que estaba antes Maldaba un poco gastar Pero bueno No todo lo mostro en el video Para no hacerlo tan largo Porque el video prácticamente tuvo como 40 minutos aproximadamente Ahí lo volvió a colocar Ya que lo habíamos gastado un poco más Bien Y aquí lo que hacemos es marcar donde irían los tornillos Para luego sujetar la La cerradura Ponemos un par de tornillos El tornillo hay que tener en cuenta que Son los que tienen cabeza lisa Para que Al momento de cerrar No moleste O sea no moleste Sobre el marco de la puerta Bien Acá lo que estoy haciendo es marcar el exceso de madera Para cuando tenga que poner Lo que es el tema de la llave O sea que Vienen con unos huecos estándar Como para tener una referencia En sí En sí trajo una cerradura plástica Pero son cerraduras Aparentemente son cerraduras de juguete Lo que hicimos es cambiar Y pusimos una de metal Y bueno Si o si tuvimos que gastar la madera Para que Para que podamos usar la llave Porque son llaves de doble paleta Aquí lo voy a hacer Un toque el video Para no aburrirlo también De vuelta Bien Volvemos a A Instalarlo No, 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 no. Bien, acá lo que estoy haciendo es marcar lo que es la parte del picaporte y lo que sería, no sabría decirle cómo es el tema de la tranca, o sea, cuando uno gira la llave y sale el pistillo, bueno, yo lo que hago es marcar afuera para así tener una referencia donde tengo que agrandar más el hueco. Bien, ahí costaba cerrar un poco, o sea, costaba girar la llave ya que el pistillo no alcanzaba a salir. Bien, y ahí lo único que hacemos es gastar más la madera, o sea, que como les dije anteriormente, vino de manera estándar, por así decirlo, con una cerradura de plástico. Lo que hicimos es gastar bien para que el pistillo ingrese bien nomás y pueda cerrar la puerta, o sea, pueda dar todo lo de vuelta a la llave. Bien, acá se le va a hacer un toque el video para no aburrirlo de vuelta. ¡Gracias! Bien, acá lo que estoy haciendo es marcar donde iría la chapa, para que, bueno, acá le voy a mostrar la chapa, por ahí si alguno no conoce, no sabría decirle qué nombre tiene. Pero es una serie, un tipo de protección para la madera, para que uno no pueda hacer fuerza del otro lado y romper fácilmente la madera. Y para eso se le pone esta chapa. Es más para proteger la madera, para que no se rompa y nada por el estilo. Y tenga un buen agarre el picaporte. Bien, en esta parte lo que voy a hacer es colocar el picaporte. El picaporte también es sencillo, es colocar de un lado, no tiene su lado, y al otro lado es colocar también, colocar la chapita que es el embellecedor, que sería así como para que no quede un hueco feo. Y prácticamente va a rosca. Dimos un par de vueltas hasta más o menos lograr donde queríamos que llegue o a tope. Y ahí lo dejamos. Bien, este es un pistillo para que... Esta parte del picaporte no gire. Pero bueno, intenté poner en varias ocasiones y no hubo resultado aparentemente. La trabita, el pistillo este, era muy grande. Ahí le di un par de masazos y no, estaba durísimo y tenía miedo que se rompa ya que la coma, el picaporte es de lo mismo. Así que directamente lo saqué y lo dejé así, no más prácticamente. Después lo que hice, le coloque un clavito que era un poquito más finito para que quede mejor. Volví a intentar, pero bueno, no hubo... No hubo caso. Aparentemente el clavo era bastante grande, por así decirlo. Así que directamente lo que hice es dejarlo nomás y después, bueno, como le dije anteriormente, le coloque un clavo finito. Bien, en esta parte lo que hago es amurar el embellecedor, como le digo embellecedor, por así decirlo. Pero la verdad que no sé ni cómo se llama esta parte de la cerradura. Pero lo que hago es amurarlo con dos torrellitos nada más, dos torrellitos pequeños. Bueno, acá acelero el video para que no se aburran. Bien, acá lo acabo de colocar el otro embellecedor, donde iría la parte de la cerradura. de la llave, que también es el mío procedimiento. Coloque dos tornillos de un lado, dos tornillos del otro. Y nada más. Bien gente, casi estamos terminando el video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y si es así, les invito a que se suscriban, le den me gusta, lo compartan. O así mismo pueden comentar. Y para que yo pueda lograr subir más videos, ya que es un incentivo, por así decirlo. Bien, lo que hago es probar nada más. Si se cerraba, creo que costaba un poco, pero hasta que se ablande nada más lo que es la cerradura. Y así quedó, perfecto. Ahora mostro como quedó. Bien gente. Hasta el próximo video. ¡Gracias!